¡Suscríbete al canal! Lo primero que quiero decir es que este curso va a ser completamente gratuito, ¿vale? Para todos los que tengáis el curso de Superman, ¿vale? El de impresión que ya, bueno, ya subí en 2019. Ya sabéis que aquel curso iba en principio a ser un curso de anatomía, ¿vale? Que era la primera parte del curso. Pero fuimos extendiéndolo más y más y más y más y más hasta que llegó un punto que, bueno, dije... Hay que darlo por finalizado ya porque ya no puedo subir más contenido. Pero bueno, siempre me animé a seguir actualizándolo y al final, pues bueno, este verano he preparado otra extensión del curso. Digamos que mejorando aquel resultado final. Y os voy a poner por aquí algunas de las imágenes que vais a poder disfrutar de forma totalmente gratuita, ¿vale? Para los que tengáis el curso de aquí en adelante, ¿vale? Así que en este curso lo que vamos a ver es simplemente, bueno, como veis aquí, aquí está la figura impresa, ¿vale? Está sin el posprocesado, de hecho, como veis con la masilla y demás. Pero aquí tenéis la figura impresa, ¿vale? Hay que, digamos, retocarlo, hay que lijarlo, hay que hacer unas cuantas cosas. Pero quería que tuvieseis aquí ya visto el resultado final de lo que es la figura 1.4, ¿vale? La nueva versión de la figura 1.4, aunque también la base he dejado la antigua, ya que me gusta bastante, es más vertical y también es más pequeña, más concentrada. Y he dejado la antigua, pero ya veis un poquito aquí el resultado, ¿vale? Pondré también por aquí por alguna imagen que veis en la parte superior, bueno, encima de mí, ¿vale? Veréis la versión antigua comparado con la versión nueva, que además ha sido renderizado en Marmoset, ya sabéis, un programa que me gusta muchísimo, es en tiempo real y me gusta mucho. Así que lo que hemos hecho en este curso ha sido reesculpir algunas de las partes del Superman, ¿vale? Hemos reesculpido la cabeza, hemos cambiado los detalles, hemos creado una nueva base, hemos creado una nueva capa, el pelo, bueno, hemos cambiado un montón de cosas, ¿vale? He metido detalle en el traje, por ejemplo, antes era sin detalle, ahora es con detalle, luego hemos pasado y hemos hecho, digamos, texturas, renders, bueno, hemos hecho un montón de cosas nuevas, ¿vale? Así que yo, bueno, con la intención, ya sabéis siempre, de que podáis disfrutar de todo ese contenido y demás y para que aprendáis lo máximo posible, pues bueno, decidí hacerlo de forma gratuita, como una extensión de nuevo del curso. Ya sabéis que, bueno, ha ido extendiéndose el curso, he ido sumando cosas en el curso poco a poco, ¿vale? Incluso hice un vídeo ya que terminaba el curso, pero bueno, volvemos a actualizar el curso, ¿vale? Y esta vez sí damos por completado, digamos, con esta impresión y con la versión final, ¿vale? Damos por completado el curso. Seguramente suba algún vídeo más igual extra en el futuro con la impresión como se imprimió la figura, pero vamos, sería simplemente para que vieses las piezas que salieron, como salieron y demás y un poquito más, ¿vale? Pero lo que es la escultura como escultura, ¿vale? Terminaría aquí con el nuevo render, las nuevas texturas, la nueva escultura y ya son unas cuantas horas más de curso, así que espero que lo disfrutéis muchísimo. Está disponible en asworldstudios.com, vais a la sección de cursos y ahí tenéis el link directo para comprar el curso, ¿vale? Los que no tengáis el curso, por supuesto, ¿vale? Los que tengáis el curso, simplemente entráis en el curso y ahí tenéis el contenido ya disponible, ¿vale? Así que nada, espero simplemente que lo disfrutéis, que también aprendáis con ello. Me anima muchísimo, una de las cosas que más me ha gustado es con el tiempo, toda la gente que habéis adquirido este curso y habéis disfrutado, me habéis mandado mensajes, me habéis mandado trabajos que habéis hecho con este curso y demás y la verdad que me alegro un montón de que hayáis disfrutado con este curso y espero que con este último contenido también, pues, podáis disfrutar más y aprender un poquito también más, ¿vale? Así que, oye, espero que lo disfrutéis, espero que estéis todos genial. Seguiremos por aquí pendientes, pues, de más vídeos, más timelapse, más directos, más cositas, ¿vale? Y, nada, se nos viene un próximo añito bastante interesante que ya os contaré poco a poco lo que voy a ir sacando, ¿vale? Así que, nada. Ah, por cierto, una última cosita, ¿vale? Y es que si me seguís en las redes sociales ya igual sabréis de que estamos preparando un curso de impresión, ¿vale? En formato de vídeo, en formato completamente económico, ¿vale? Es súper, súper económico para que todos podáis adquirirlo, ¿vale? Así que, si queréis imprimir vuestros modelos o imprimir modelos que descargáis o compráis o lo que fuera, pues, vamos a hacer un curso completo de cómo desde los programas llevarlo a la versión física, ¿vale? Y no solo hasta aquí, ¿eh? Esto simplemente es que he imprimido, he lijado un poquito y le he puesto más silla en las intersecciones, ¿vale? Pero en este curso vamos a ver entero, desde impresión hasta, digamos, el posprocesado de la masilla, juntar piezas, escalar los objetos, pintura, o sea, todo. O sea, todo el proceso y vuelvo a decir, con un precio económico para que todo el mundo pueda adquirirlo, ¿vale? Ya sabéis que intentamos siempre que podemos, digamos, sacar este tipo de cursos. Sé que el máster, por ejemplo, no es apto para todo el mundo porque es, digamos, un curso en directo, con correcciones en directo y demás. Y para algunos se hace un poco costoso, pero siempre queremos poner la alternativa, ¿vale? A estos cursos, como por ejemplo el de Superman, el curso de Superman que se puede adquirir por todo el mundo. Y también el de impresión para que todo el mundo sepa cómo imprimir y cómo llegar hasta el final, hasta pintar la pintura, digamos, pintar la figura, perdón, pues de forma totalmente económica, ¿no? Así que nada, estáos atentos porque sobre diciembre, enero, ¿vale? Tendréis el curso de impresión disponible, ¿vale? Haré un vídeo sobre ello, pero que estéis atentos porque yo creo que puede ser interesante, ¿vale? Así que nada, espero que os haya gustado de verdad. Espero que os guste el curso, espero que os guste este detallito que quería, digamos, daros también de nuevo un añadido al curso. Y nos vemos próximamente, ¿vale? Un saludo a todos y adiós.